Música Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo, soy Micaela Díaz, feliz de compartir nuevamente junto a ustedes y en esta oportunidad con una persona muy especial me encuentro con Monseñor Aurelio Pessoa, el expresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. Bienvenido Monseñor. Muchas gracias Micaela y pues contento de poder dialogar de algunas cosas que creo que hacen nuestro quehacer ministerial como pastores de la Iglesia en Bolivia. Y uno de los temas principales que trataremos este día es acerca de los conflictos que está viviendo nuestro país. Querido Monseñor queremos preguntar pues cuál es la opinión, la posición de la Iglesia, el análisis que han hecho durante este tiempo acerca de los conflictos en Bolivia. Nos preocupa de sobremanera la situación del país, sobre todo el problema de la violencia que pareciera que va haciéndose o va acentuándose y creo que eso es muy peligroso. Hemos conversado los obispos de que una de nuestras misiones y creo que eso lo haremos es llamar a la reconciliación y a la paz, al entendimiento, pero sobre todo queremos y quiero insistir en nombre de todos mis hermanos obispos de que el diálogo debe estar por encima de todo interés que pueda haber, sea este político, económico o a nivel social. Es una de las cosas que nos preocupa. Ya hemos vivido hace un par de años esta situación que empezó como algo que era mínimo o se lo quiso minimizar, sin embargo después tuvimos, lo que tuvimos, situaciones muy dolorosas. Dolorosas también de pérdidas humanas y esperamos no llegar nuevamente a estas instancias. Monseñor, la Iglesia reitera este llamado al diálogo constantemente. Queremos conocer por qué es importante el diálogo y cuáles son las condiciones que deberían darse para él mismo. La primera cosa que debería haber creo que es la disponibilidad de ambas partes, de las partes encontradas. Creo que ese es uno de los primeros requisitos. El querer, segundo, el querer solucionar los problemas sin buscar una competencia de que hayan ganadores y perdedores, sino que los ganadores deberíamos ser todos los bolivianos sin importar el color político o la razón social que cada uno tenga. Y eso lo hemos venido haciendo y diciendo los obispos de Bolivia porque no se puede jugar con la vida de muchos hermanos bolivianos porque los que pierden la vida no son precisamente los líderes, sino son personas inocentes. Y es por eso que nosotros llamamos a ese diálogo sincero y honesto de ambas partes. Son muchos los sectores sociales que han salido en marchas, en paros, en bloqueos. Sin embargo, hay gente también que se queda al margen de esta situación y más bien se siente perjudicada por lo que está sucediendo. Queremos saber, Monseñor, cuál es la posición de la Iglesia ante esto y cómo debería tal vez actuar un cristiano ante esta realidad que estamos viviendo. Bien, yo creo que una de las cosas que no debemos olvidar es que nuestro país, en nuestro país somos el 75% de católicos, al 100% de todos los bolivianos de otras confesiones, pero creo que el 75% de católicos debemos aquí y este es el momento para testimoniar de verdad nuestra fe católica y creo que el católico es la persona de diálogo, es la persona de acercamiento, es la persona de paz, es la persona que busca la reconciliación. Creo que esta es una oportunidad para todos, pero yo quiero decir no solamente para los católicos sino para todos los bolivianos porque al final esta Bolivia que queremos es de todos, no es de algunos. ¿Algún mensaje que quiera dejarnos, Monseñor, en general para todas las personas que estamos habitando este país? Apostemos por el diálogo. Si apostamos de verdad poniendo todo nuestro empeño por el diálogo, vamos a ganar todos y nuestra patria de verdad se va a ver fortalecida, pero eso depende de nosotros. Y yo les invito a todos ustedes, a todos nosotros, a que apostemos, reitero, por el diálogo sincero y honesto como personas que amamos este país. Muchísimas gracias, Monseñor, por haber aceptado esta invitación, por este momento de encuentro. Esperamos también que nosotros podamos reflexionar acerca de lo que está sucediendo. Nos despedimos de Iglesia Viva en Diálogo por una cultura de la paz y del encuentro.